La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano operó con relativa estabilidad, pero en terreno negativo, en una sesión sin grandes referencias económicas a nivel global. Al final concluyó en 20.61 por dólar spot interbancario. Los operadores dedicarán, nos centrarán esta semana su atención a los datos de inflación en Estados Unidos. Este tema, este es un indicador clave en lo que se están fijando los inversionistas y en el comportamiento reciente de los mercados financieros. La cifra se dará a conocer el próximo jueves. La expectativa es que la inflación anual siga subiendo. Recordemos, cerró en diciembre la inflación en Estados Unidos en 7% anual. Esperamos que en enero la inflación todavía se mueva a 7.3%. Estos datos de inflación alta han cambiado radicalmente la postura de los bancos centrales en un corto espacio de tiempo, pasando a considerar que este problema de inflación es transitorio a más permanente y peligroso, lo que les ha llevado a modificar de forma radical su hoja de ruta en materia de política monetaria, principalmente la FED de Estados Unidos. Y esto mantiene a muchos inversionistas, tanto del mercado de bonos como el de renta variable y monedas emergentes, bastante volátiles, porque han servido con la intención de adelantarse sobre qué va a hacer los bancos centrales para controlar la inflación. Han generado mucha especulación al respecto. También sigue siendo noticia el tema geopolítico. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha advertido a Rusia que si invade Ucrania, hará todo lo posible por cancelar el Nord Stream 2, que es el segundo gasoducto que conecta directamente Rusia con Alemania. Esto mientras que Francia busca mediar el conflicto y trata de encontrar una solución diplomática con Rusia. A pesar de todos estos temas de riesgo y la expectativa que hay sobre lo que podría ser el dato de inflación, las bolsas de valores en general mostraron un comportamiento bastante positivo en Estados Unidos y en Europa, y la bolsa mexicana de valores no se quedó atrás, que tuvo una sesión con un avance de 2%. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan... ¡Gracias! ¡Gracias!